Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro Señor. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien, porque es todo nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien. Todos los meses para nuestro bien. Gracias.